Me imagino que muchos de ustedes son padres de familia. Por eso les contaré lo que va a suceder en caso de que se lleven los gorderos. Si se los llevan, todos los primogénitos de Egipto van a morir. Porque en esos animales está la única manera de evitar que la última plaga caiga sobre nuestras familias. Yo creo en lo que dice Moisés. Todas las plagas anunciadas por su Dios se cumplieron. Pero un acto como este sería traición al soberano. ¿Sí? Es verdad. Pero si ustedes aceptan, yo estoy dispuesto a correr el riesgo para salvar la vida de mi hijo. Todos aquí tenemos hijos. Y tampoco queremos que mueran. Vamos a ayudar. Será esta noche, Uri. El ángel de la muerte. Pasará por Egipto y se llevará a los primogénitos junto con él. Si no quieres venir con nosotros, al menos ven para salvar tu vida. Los gorderos fueron confiscados. ¿Y Kenny y los oficiales le contaron al rey? Ellos mintieron. Hasta los oficiales, egipcios de nacimiento, han creído en las palabras de Moisés y no lo dudaron, Uri. Mi amor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? Papá. Hijo. Gracias a Dios que viniste. Ya comenzamos a marcar las puertas con sangre como Dios lo ordenó, papá. Solo esperamos que se ponga el sol. Vine a llevarte. Vendrás con nosotros, ¿verdad? Llegó el momento, hijos. La promesa de Dios está a punto de ser cumplida. Nueve plagas llegaron y algo ha cambiado. No. Ahora amenazaron que vendría un tal ángel destructor, pero hasta el momento... Él llegará hoy, señor. Leila me avisó. Están marcando las puertas con la sangre de los corderos. No es posible. Los corderos fueron confiscados hace días. ¿Qué harán con la sangre? ¿Qué absurdo es ese? El ángel no entrará a las casas que estén marcadas. Así sus hijos serán salvados. Esta noche, el ángel de la muerte pasará por la ciudad. ¿Qué? Solo quiero ayudar a salvar tu vida, Jairo. Por favor, Apuki. Es su hijo primogénito. ¿No podemos dejar de lado nuestras diferencias? ¿Al menos hoy? No necesito la ayuda de ningún esclavo pestilente como tú. Lo único que hice fue pensar en la vida de mi hijo. No hay disculpa. No existe justificación para lo que te atreviste a hacer. Manchaste y además arruinaste toda una vida de servicio a Ikeni. Soberano, solo le pido que me... ¡Cierra la boca! ¡Bakinut! ¡Llévate a Ikeni preso! Lo siento mucho por Ori, señora. Apuki también se niega a hacer el sacrificio. Puedo perder a mi hijo esta noche. Esta noche... Pero... Espera, Judith, espera. ¡Vuelve aquí! Espérate, Issa. La plaga es hoy. ¡Qué sacrificio me quedé! ¡Vamos a hacer lo que ya dijo! No voy a matar a un hombre. Sería una ofensa al dios amor. Los hebreos quieren enfrentar al gran Horus vivo, hijo de Isis y Osiris. Si hacemos eso, perderemos la protección de nuestros dioses. Pues yo voy a hacerlo. Haré lo que sea necesario. Pues quien desobedezca y se una a ellos, se volverá enemigo del rey y sufrirá las consecuencias. ¡No me interesa! ¡Reniega de todos los dioses antes que perder a mi hijo! ¡Vamos a hacerlo y punto! ¡Calma, Tris! Nada le sucederá a Ori. Nunca te voy a perdonar esto. ¡Nunca! Ustedes están locos. Cuando todo esto termine, el Soberano no va a perdonar a nadie. Yo solo te pido una cosa. Amigo. Ven con nosotros. Le di mi palabra al Soberano. También se la diste a Leila. ¿Entonces esto es un adiós? Llevar a Amenhotep a la villa, protegerlo con sangre de cordero, blasfemando contra el dios Sabón. No puedo creer que me propongas esta locura, Paseo. Por desgracia, parece ser la única manera de proteger a mi nieto. ¿Escuchas lo que dices? ¿Será posible que todos estén enloqueciendo en este palacio? Amenhotep tiene que ser llevado a la villa. ¡Eso no va a suceder de ninguna forma! Entonces vamos a marcar las puertas del palacio con sangre, Ramses. No serviría. Y sacar de aquí a nuestros hijos tampoco. Es necesario abrir nuestros corazones al dios de los hebreos. ¡Ni una palabra más de nadie aquí! Y Kenny es un traidor miserable. Incitó a los oficiales a rebelarse en contra mía, con mentiras y calumnias. No quiero escuchar nada más sobre ese dios hebreo. Ramses, por el amor que sientes. ¡Váyanme aquí inmediatamente! ¡Yo soy Horus vivo! ¡Yo voy a proteger a mi hijo! ¡Yo soy el primogénito de Isis y Osiris! ¡Qué decepción, Ikeni! Creí que habías cumplido las órdenes del rey y haces una cosa así. Si tuvieras hijos, entenderías mi actitud y la de los otros oficiales. Nada en esta vida es más importante que mi hijo. Lo haría todo de nuevo. ¿Y qué va a hacer él ahora, con su padre preso? Triste fin para un oficial como tú y Kenny. Quiero que sepas que a pesar de que traicionaste mi confianza, no me gusta hacer esto. Hoy él va a morir. Hiciste lo que pudiste, Bach. Pero no funcionó. El señor Mequetre no quiso huir. Ori no va a morir, Bach. Tú eres el primogénito. ¿Será, tía? Quisiera ser su hijo solo hoy. No porque va a llamarme, sé que no lo hará. A él no le importo. Pero solo por salvar a Ori. Calma. Es tan bueno tenerte entre nosotros, Eldad. Y yo agradezco la invitación, pero ustedes no están tan felices tan solo por mí, ¿verdad? Tu presencia siempre es bienvenida, Eldad. Pero confieso que no. Mi hijo Uri aceptó salir de palacio y unirse a nosotros. Ah, sí, pues qué noticia tan maravillosa. Ay, yo aún no puedo creerlo. Me parece un sueño. Yo estaba seguro. Sabía que en el último instante mi padre cambiaría de idea. Y tenías razón, nieto. Nada es más importante para Uri que la familia. Es él. Gaiji. Chibale, qué sorpresa. Vine por mi hijo y por la fe que me inspiraron a tener. ¿Crees que podamos entrar? Claro, entren. Shalom, shalom. ¿Y Uri? Pero a mi nieto dirigirse a la muerte. Y no sé qué hacer, Simut. No solo a Menotep, sino a todos los primogénitos de Egipto. Es terrible, maestro. También estoy pensando en Pepe. Él es un poco como si fuera mi hijo. Un hijo que nunca tuve. Y que nunca tendré. Maestro, y Kenny fue muy valiente, ¿no? ¿Cree que vaya a ser condenado a muerte? No sé, Simut. Yo ya no sé nada. ¿Puedo decirle una cosa? ¿Qué? No quiero al rey. Ese hombre... Es un tirano. Malo. Sin corazón. Completamente loco. Bienvenidos a nuestra casa. No tenemos el lujo o comodidades del palacio, pero aquí somos protegidos por el poder infinito de nuestro Dios. Muchas gracias por recibirme. Les aseguro que hablo en nombre de todos los oficiales. Nosotros agradecemos lo que hicieron por nuestro rebaño. Sin él, nuestros hijos no estarían a salvo, Shiru. Tal vez no habrá lugar para que todos se sienten a la mesa, pero... No se preocupen por eso. Lo que importa es que estamos aquí y nuestros hijos serán salvados. No veo a Ekeni. ¿No vino con ustedes? Dejamos palacio antes. Todos somos desertores ahora, Moisés. No quisimos arriesgarnos a que el rey se enterara y nos impidiera venir. Comprendo. Pero Ekeni vendrá más tarde. Será mejor que llegue por el bien de su hijo. Ekeni ha sido un buen amigo. Por favor. Estamos a punto de comenzar la cena. Ana, solo estamos esperando a que mi nieto y su amigo lleguen. Ellos salieron, pero ya deben estar por volver. Todo está listo. Solo deben darnos la señal y saldremos inmediatamente. Solo mírenme. Cinturón en su lugar, sandalias en los pies, como Dios nos instruyó. Falta el callado. Ahora no falta nada. No debería bromear con algo tan serio. No estamos bromeando, mamá. Es la emoción, mamá. Vamos a salir de Egipto. Eso no es poca cosa. No, no lo es. Es un milagro realizándose ante nuestros ojos. Es la prueba del poder de la fe. Y de la alianza de Dios con nuestro pueblo. Y pensar que dudé tanto de que este día llegaría. Pero llegó. No tenía razón, mi amor. Y tú, tuviste un papel fundamental para que eso sucediera. Solo cumplí las órdenes de Dios. Pero tú estabas ahí cuando él llamó. Listo para luchar. Hasta muy poco. Y mi hijo ni recordará que un día sus padres fueron esclavos. Baru, Jadonai. Tu padre vendrá, hijo. Vendrá, mamá. Su lugar es aquí. Sí. Calma. Aún hay tiempo. Uri ya debería haber llegado. Creo que ya no vendrá, tío. Pobres. Ellos estaban tan felices pensando que la familia estaría reunida. ¿Por eso es que hicieron el pan sin levadura? Exactamente. Y si van a Canaan con nosotros, es bueno que lo sepan. Claro. Claro. Yo ya encomendé la vida de mi hijo al Dios de los hebreos. Haré todo lo que le ordene. Haré cualquier cosa por mi muchacho. ¿Por qué Uri no vino con nosotros, mamá? Es una pena. Tanto que insistí. Pero él lo decidió así. Tu padre va a llegar, ¿verdad? Sí, mamá. Sí, en cualquier momento. No. 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 ¿De dónde salió eso? Los hebreos nos lo dieron. Llévatelo. Nadie comerá esa porquería. A ti realmente no te importa si sigo vivo o si muero. ¿Qué tienes ahí dentro? El lugar del corazón. ¿Piedras? ¿Paja? ¿Es tiércol? No admito que nadie me hable de ese modo. Ahora cierra la boca. Él tiene razón. Tú estás loco. Tú realmente ya no eres el hombre con quien me casé. Yo me marcho de esta casa. Irá a la villa y nunca volveré. No hay tiempo de marcar la puerta. Disculpen, pero tenía que hacer esto. La vida de Jairo está en juego. El hermano de la mujer que amo. Está bien. Yo haré eso. Es mi casa. Es mi hijo. Es mi hijo. Gracias por ver el video. 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 Así que todos no entienden que los dioses los protejan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sale? ¿Para qué? Shemot, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer algo bueno y valiente. Ay, espero que resulte. Ese por mí. Lo haré, mi amigo. Lo haré. Nuestra última comida en la villa. La última y la mejor de todas. ¿Y en el desierto, qué vamos a comer? Arena ensopada con viento fresco. Bueno, ya que el asunto es el primogénito, llegó el momento de buscar el nuestro. Ya están un poco atrasados. Espero que esa tira no se haya secado por dentro. Mi hermana, como siempre, muy agradable. Pensé que habías cambiado. Y si cambiamos de tema, vamos a comer. ¿Dónde está papá? Ya está con el rey. No es siempre así. ¿Pero hoy no va a dormir con nosotros? Hoy no, mi amor. ¿Pero y tú? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Entrenaste mucho? ¿Jugaste? ¡Simot! Voy a llevarlos a la villa. ¿Por qué vamos a la villa? Ay, gracias, Simot. Ya vámonos, no hay tiempo que perder. Ven conmigo, amigo. Vámonos. ¿Pero por qué vamos a la villa? En el camino te explico. ¿Recuerdas lo que te dije? Que haría todo para salvar a mi hijo. Claro, lo recuerdo. Pueden ir. Yo te cubro en caso de que la reina pregunte. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, mamá. No, no, no. Yo voy a sacarlo de allá. No, no. No conseguirás entrar al palacio. No. No, 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 no. ¿Ey, Kenny? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.